Hola a todos, os dejo un par de fotos para que podáis ver la pulsera famosa que dice Rocío Carrasco que se la regaló Pedro Carrasco a su madre al nacer ella. Son como tres piedrecitas, una simboliza a su padre, otra a su madre y otra a ella. Pues bien, ya son las 8 ayer Rosa Benito desmentía eso y dijo que esa pulsera se la quitó ella al fallecer Rocío Jurado y se la dio a su hija, a Rocío Carrasco. Pero que la historia de la pulsera no es la que ella cuenta sino que cantando una joyera conocida de ellos se la tiró al escenario y que ella, Rosa Benito, tiene la misma pulsera. Entonces ya han dicho, pues eso, que todo lo que dice Rocío Carrasco tiene que o Gloria Camila o Rosa Benito desmentirla o dejarla de mentirosa. Y bueno, os dejo estas fotos para que veáis la pulsera. Yo no sé quién tiene razón, pero si Rosa Benito tiene la misma pulsera, no creo que Pedro Carrasco la regalas de la pulsera Rosa Benito, simbolizando que nada. Prefiero que no decirle, toma, soy yo, tu cuñada y mi hija. Bueno, pues os dejo estas fotos para que veáis la famosa pulsera, la que ahora lleva Rocío, con una historia, es que esta mujer, no sé si de verdad su mente se inventa tantas cosas ya que no sabe lo que dice, o vive en Matrix o vive en otra parte de la galaxia que los demás no conocemos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Os leo en comentarios y que paséis una feliz noche. Chao y hasta mañana.